hola mi nombre es libardo martínez soy de medellín colombia y esto es magic bug magic bug nace a raíz de una idea la cual siempre me ha gustado explorar el mundo y conocer nuevas culturas así que decidí desarrollar estas propuestas y vi en la tecnología bps web una oportunidad fue un proceso largo en el cual aprendí demasiado y pude explorar de manera muy creativa nuevas formas de poder llevar la realidad aumentada al mundo argentina buenos aires específicamente en el barrio de villalugano este soy yo diego aguirre este día estaba haciendo mi primer escaneo para tomar un wastebot y activarlo al ponerle vps después de mi casa abrí el geospatial browser y con steger me puse a diseñar donde quería poner las cosas los días pasaron las noches pasaron y así fue mi código y mi contenido creciendo pero en un momento me di cuenta que no podía hacer todo y ahí fue cuando decidí hablar con libardo nos pusimos en el mismo equipo y rápidamente empezamos a prototipar una experiencia que le permitiera a las personas explorar la ciudad donde están y al mismo tiempo descubrir información relevante de su entorno bienvenido a argentina estamos en el barrio antiguo buzón de cartas es un lugar localizado en el centro de la ciudad de buenos aires un objeto icónico que refleja una historia y una narrativa del pasado es un objeto simbólico y único en la ciudad nuestro contenido no solamente es inmersivo a nivel visual también agregamos sonido espacial a nuestras experiencias belgrano barrio chino un poco de la idea de nuestro juego es que las personas vayan al lugar y se tomen una foto después de vivir la experiencia en nuestro proyecto decidimos usar lugares que tuvieran un interés cultural para que así los turistas y los locales redescubrieran las zonas donde estaban al escanear estos lugares y así conocer un poco más de la cultura historia del lugar una vez se toma la foto la persona se la puede compartir amigos y familiares enviándole desde ese mismo lugar una postal